Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, estupendamente. Don Roberto Centeno, que ya adelantó usted estas palabras en el programa especial que hicimos la semana pasada de las elecciones. ¿Va a haber sorpaso a nivel nacional, como adelanta el señor Abascal, si se extrapolan estos resultados de Cataluña al resto de España? Vamos a ver, no es una cuestión de extrapolar nada. Es una cuestión de que lo que ha ocurrido en Cataluña es tremendo y tiene unas consecuencias, inevitablemente va a tener unas consecuencias devastadoras para el PP. Porque lo que se ha visto en Cataluña es que Casado ha demostrado que no da la talla ni de lejos. Porque él se implicó hasta la médula en las elecciones catalanas que las llevó él prácticamente solito con su mafia gay. Y cuando digo con su mafia gay, y algunos se lleven las manos a la cabeza, leanse el último libro de Federico Quevedo y sabrán de qué estamos hablando. Aunque si conocen la calle Génova sabrán también de qué hablo. Bien, Casado ha demostrado, como digo, que no da la talla, pero es que es peor. Es que ha traicionado a sus votantes. Ha traicionado a la Constitución y a la ley, condenando nada más y nada menos que la actuación de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que las defendían y que fueron exquisitamente cuidadosos en hacer todo lo que hicieron de forma proporcional. Algo que acabará llevando al PP a la ruina en toda España, como se está viendo ya en varios sitios a los que luego me referiré. Pero fíjense que estas mafias gay son un atajo de corruptos y cobardes. Son la hez de la hez de la derecha europea. Jamás volverán a hablar... Pero bueno, don Roberto, ¿qué le pasa a usted hoy? No, hombre, es que... Está lanzado. Perdón, perdón. Es que lo que está sucediendo es tremendo. Ya, ya. Fíjense... Yo no estaba hablando del... Señor Sánchez, no. Si va a haber sorpaso o no sorpaso y me está usted hablando ahora de la mafia gay. No, es que son estas personas las que han conducido el proceso que les ha llevado a donde los ha llevado. Fíjense que Sánchez, que no había llamado, no había llamado en meses a Casado, al ver el batacazo terrible que se ha pegado en Cataluña, le acaba de llamar para negociar en una situación de extrema debilidad el Consejo del Poder Judicial y otras instituciones. Dime, querido Jesús, díganme ustedes, queridos amigos, en qué condiciones está ahora mismo Casado, que está cuestionado por la mayor parte de los varones del partido y, desde luego, por todos sus votantes, para poder negociar nada más y nada menos que el Consejo General del Poder Judicial y de otras instituciones. Justo en este momento es lo que se ha pedido y Casado va derecho a ello. Pero mira, es muy fácil. Decía Cayetán Álvarez de Toledo, que conoce muy bien el tema, del tema Cataluña, que ha quedado acreditada la incapacidad absoluta de Casado para reconstruir el constitucionalismo. Que nadie en España puede aspirar a gobernar Cataluña con el peor resultado de la historia y que, además, ha dejado huérfanos a sus votantes. Ha renunciado a dar la batalla ideológica y cultural. Ha volado los puentes con los votantes de Vox y, luego, ha pedido perdón por el proceso. Es que, verdaderamente, bueno, es que no hay palabra. Don Roberto, yo sé que usted tiene una información, que es una exclusiva, quiero que me la dé, la tiene usted escondida ahí, de unas conversaciones de un líder del partido, el que era líder del partido Naranja, de Albert Rivera, unas conversaciones que ha tenido con el señor Casado y con alguien de Vox para crear la CEDA, la Unión de las Derechas, la Confederación de las Derechas Unidas. Cuéntenos usted esa información que nos ha comentado. Bueno, no es un secreto, porque ya ha habido algún periódico que lo ha insinuado. Yo tengo, digamos, algunos datos adicionales. Efectivamente, Albert Rivera, aprovechando el hundimiento total y absoluto de Arrimadas, pues ahora trata de salvar los muebles. Y entonces él se ha reunido, no con Casado, se ha reunido con Teodoro García Egea, que es una parachic, una persona que vive, que ha hecho de la política su modo de vida, para proponerle a él en primer lugar, o más o menos a la vez, porque Villegas lo ha hecho con Vox. Pero Rivera le ha dado más relevancia al PP y se ha reunido con Teodoro García, aunque aún no le ha dado mucha relevancia, puesto que Casado, incluso en esta situación de debilidad no se ha reunido con él. Y Teodoro García Egea le ha puesto la alfombra roja. Lo que le propone Rivera es fusionar. Lo de fusionar es una manera de hablar. Es decir, que todos aquellos de Ciudadanos que quieran, que son bienvenidos en el PP y que les darán unas cuantas migajas, algunos de ellos, para que no se quejen y para que vayan ahí. Algo que, por otra parte, no va a servir de nada. Porque Arrimadas no está en la operación. Es decir, Arrimadas no está dispuesta a pactar nada con el PP. Con lo cual, fíjate, querido Jesús, que es la división de la división. Donde no hay... Bueno, cuando todo se hunde, ellos mismos están peleándose. Luego Villegas se ha reunido con una persona, como no estoy seguro de con quién se ha reunido, de Vox. Y en Vox lo que le han dicho es que no. Digamos, con la máxima educación posible, que por el contrario les animan a fusionarse, a juntarse con el PP. Con el PP, porque así ya los tienen a todos en el mismo saco y no dan la lata. ¿Y qué va a hacer la gente de Ciudadanos? Y esto me lo dice gente de allí. Pues están en el sálvese quien pueda. Porque no por nada, si es que no hay otra cosa que hacer. Es decir, algunos se van a pasar al PSOE. Y hay uno en particular que es terriblemente preocupante, que es el número uno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Que puede, que si se pasa al PSOE en las próximas semanas o meses, conseguirá echar de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Y esto es lo que hay. Es decir, un caos absoluto. Ribera, que tiene mucha gente con él, pactando con Teodoro García Egea y con Alfombra Roja para que se pasen todos los que quieran. Pero eso sí, mandando el PP. Mandando el PP. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por su información. Cuídese usted mucho y a ver si pronto le volvemos a ver por aquí. Muy bien. Un fuerte abrazo. Perdona, en cuanto me vacune. Y ya estoy en la lista. Bueno, bueno. Esperemos que no esté usted en la lista negra. Un fuerte abrazo. Otro para usted. No.